que es licenciado en ciencias políticas, referente al peronismo nacional y decíamos amigo de esta casa, Julio, ¿cómo estás, Nico Yacoy? Buenas noches. Bien, muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, no sé qué opinión te merece esta epidemia por la reivindicación de las banderas de Perón de Evita. No creo que sea epidemia. No, de pronto. Creo que es una forma de resolver y superar los conflictos del pasado, el peronismo y el anteperonismo. Cuando uno ve al Papa, y dando un salto infinito, que tiene el peso que tienen los ateos, digo, el integrar implica hacer lo contrario que hace la presidenta. La presidenta va a buscar todos los conflictos, todos, ¿no? Desde el Sable, Rosa, San Martín. Sí, sí. Y uno lo que hace es decir, bueno, el peronismo, había peronistas y antiperonistas, ese conflicto yo lo doy por superado. Hay banderas del peronismo que son reivindicables. Esto no implica el peronismo. Me parece que esa es la madurez. Salir del conflicto, salir de la confrontación. Yo, la editorial sudamericana nos convocó a Zebrelli y a mí para escribir un libro sobre el peronismo-antiferonismo. Lo vamos a empezar a hacer. Qué interesante. Pero, digo, uno tiene... Yo creo que lo importante es aquel peronismo que no agrede a los no peronistas. Fue un aporte. El liberalismo fue otro, el socialismo fue otro, el radicalismo otro. Estamos en una sociedad que ya necesita tomar de cada uno lo mejor, que cada uno haga su autocrítica y asuma sus errores. Yo tomo el perón del abrazo con Balvin. El anterior. Y el anterior era importante porque era una reivindicación. En un momento que esa reivindicación daba conflicto. Digo, yo doy siempre el mismo ejemplo. Digo, los negros quemaban Harlem. Y un día pusieron un presidente. No hay más Ku Klux Klan. Y los países que se superan maduran. Me interesa mucho la visión. Porque yo la había, de alguna manera, analizado desde el punto de vista netamente electoralista. Digo, bueno, hay una identificación social muy fuerte con eso, muy extendida, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y ahí la necesidad de traerse un poco portador de la misma bandera. No, yo me acuerdo que alguna vez hablé con Mauricio Macri y yo le decía, y coincidíamos. El problema no es ser peronista, pero es también no ser antiperonista. Eso seguro. Entonces me parece que el tema es, yo creo que el sueño de Perón era ser respetado por los no peronistas. Porque para los peronistas uno ya tiene... Si lo hacemos como la presidenta, que habla en la cantera propia, Entonces, si enseguese a los propios, eso no sirve para nada. Es más, es un retroceso para la sociedad. Ahora, vos hablabas muy bien de una cierta forma de integración. Ahora es una curiosa forma de integración, porque es una integración en el peronismo, pareciera. No, 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 no. Lo que pasa es que en el fondo, para el conflicto hoy, yo creo que el tema central no está con el peronismo, sino con el liberalismo económico. Los que no quieren votar a Mauricio Macri es porque tienen miedo de ese liberalismo ajustador. No es el conflicto. Con el peronismo yo diría que hay muy poco conflicto. Con el liberalismo, el recuerdo de Cavallo es medio horrible, ¿no? El recuerdo de Martínez de God. Esas son las pesadillas de la sociedad hoy. Es de Cavallo que es también una criatura del peronismo. No, 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 no. Digamos, Firmenich y Cavallo estuvieron adentro. Del pejotismo, digamos. Claro. Uno metió a Firmenich, otro metió a Cavallo. Pero, digo, pensemos que cuando hubo que salir tuvo que llamar a la baña a Remelenikov, a Sarguini, Aldo Pignanelli, a Peirano, que hay un pensamiento peronista, existe, que no lo expresa un personaje como el que pone la presidenta del ministro de Economía que reivindica el marxismo. Sí, sí, sí. Un marxismo triste, aburrido, ¿no? Y nos vuelve a la crisis. Digo, el marxismo y Cavallo son parecidos. Los sectarios son la negación de la madurez, de aquello de saber que el Estado y lo privado son instrumentos, no son ideologías. Julio, un poco en esta línea, pero sin ánimo de meter púa en lo que planteas muy bien como una apuesta por la integración, ¿no? ¿Qué les pasa a los peronistas cuando Macri dice, reivindicó tales banderas? O lo dice su lugar teniente en la provincia de Buenos Aires, que es María Eugenia Vidal. Hay dos cosas. Cuando uno habla de los peronistas, o habla de los ciudadanos, son una cosa, los ciudadanos, el peronismo del ciudadano, es una cosa. Del burroca, es otro. Los que curran del peronismo, eso son otra cosa. Que es una enorme mayoría en la política, me gusta esa visión. Y que el problema es que el peronismo es como una marca de hamburguesa. Sí. En la medida en que permita la venta del producto, hay un montón de tipos que se adhieren a él, sin saber ni de qué se trata. Ahora, en algún punto, el peronismo le entrega la franquicia. Pero, no, el tema no es que el peronismo entregue la franquicia. Que el peronismo termina en la Argentina siendo un nombre de la política. Porque la política, los tipos entran, cabalos entran a la política y dicen, ¿qué tengo que hacer? Me disfrazo el peronista y paso. Y Firminich hace lo mismo. Pero en realidad, Perón pensaba. Y todos estos agarran la foto y se disfrazan. Eso es muy interesante. A mí me ha pasado, estudiando ciencias políticas en la universidad, por ejemplo, agarran, y lo digo así, universidad privada, muy chicos a los estudiantes en ciertas agrupaciones del peronismo diciéndoles es que si no sos peronista no ganás. Digo, la afiliación de esa persona al peronismo es puramente utilitaria, pragmática, es la hamburguesa. Sí, pero, sí. ¿Vieras a decir algo? No, no, es la hamburguesa, digo. Eso es lo triste. El problema es que hemos renunciado al pensamiento y nos quedan las máscaras. Sí. Entonces, que además yo me acuerdo cuando estaba con Vena que fue muy poco tiempo, no llegué a dos años, pero aparecían los imbéciles que decían usted es más que Perón. Y el turco que tenía más ego que pensamiento se enganchaba. Claro. Y después a los géneros le han dicho lo mismo. Entonces, el trascender es trascender, el trascender se ve el después. Que en el presente, cada vez que uno que canta tango se cree mejor que Gardel, el cuadro del finado lo suele terminar desnucando, se le cae encima, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Y que en esto que se remarca tanto que es la relación del peronismo con la institucionalidad, con lo que se suele llamar la república, el cumplimiento de las formas, etcétera, etcétera. Con lo que encausa la pura voluntad de poder, digamos. El problema es tomar las etapas de la historia. Esto es como yo te decía en Estados Unidos la negritud. Si en el momento que se expresa y pide su lugar es agresivo. Cuando lo logra pasó a ser pacificador. Entonces el peronismo que desde el 46 al 55 es un peronismo agresivo. Reivindica a un sector que le niegan derecho a estar. Después el golpe lo quiere superar. Entonces Perón murió en el 55. Se pasan 11 años tratando todo el fútbol. Derrocan a Ilia, derrocan a Frondizi. Entonces bueno, el peronismo tiene su lugar. Es la integración de un sector de la sociedad que tiene una idea de cultura que es distinta al que tenían las clases altas. La Argentina es todo lo que la oligarquía odiaba. El tango, el peronismo y el fútbol. Vamos a ver qué prensa se ve el idea de eso. Te hagan algún capítulo conjunto. pero es eso. Es un capo, es un pensador. Por eso puedo hablar con Sebrini. No voy a hablar con algunos personajes que guardan odio y sin idea. Absolutamente. No sé si te gusta ese lugar porque un poco te ponemos en el decanato del peronismo o como censor. No es eso, pero yo no comparto las ideas del peronismo pero sí te tengo como referente de una adhesión honesta a ellas. ¿Dónde reside el peronismo más auténtico en este crisol de candidatos que tenemos? Ah, no, no. En ningún lado. No, no. La ausente. Yo lo veía más en de la Sota que es un peronismo capaz de conducir Córdoba. No es, lo de Formosa ya eso es la degradación. Eso es lo que el peronismo vino a superar. Los alperov y los cifran todas esas cosas es lo que el peronismo vino a superar. El peronismo era la industria, no era el feudo. Pero, no, yo te digo cuando vos me planteás cuál es el lugar. Yo quiero expresar un peronismo que conviva con el resto porque es lo que quiso expresar el último Perón. Después aparece Firmení, lo desaparecido, lo derecho humano, todo este berenjenal. Entonces creen que Perón era López Rega y Firmení la revolución frente a semejante deformación y bueno, estamos. Julio, buenas noches, soy Bernardo. Sí. Un peronismo que conviva con el resto. Hoy, ¿a qué candidato le ves que puede levantar esa bandera? No la está haciendo ninguno. Ninguno. No, no, no. Ni peronista ni... Yo le lo haría si deja de... Ya, lo haría. La obediencia a Cristina es la negación del peronismo. Cristina expresa lo que Perón expulsó de la plaza, no a lo que nos quedamos. Sí. Pregunta, ¿y el PRO toma la máscara de Vita y Perón para después terminar en un ajuste? No, no, eso es un... No, ni el PRO es el ajuste, ni Cristina la revolución. Si Cristóbal López y la tragamoneda son la izquierda, el PRO también hace troquista el PRO. Claro, sí, sí, sí. Y del troquismo del PRO y Durán Barba que dice que es un partido de izquierda. No, Durán Barba no es ningún... Digá, pero hay ninguna persona que ignora todo, ¿no? Yo creo que lo ridiculizamos, pero tuvo muchos aciertos, también tiene errores, pero que lo que es cierto es que hoy la democracia es de izquierda en la Argentina. La libertad es de izquierda. ¿Cómo es eso? No, no, que respetar al otro es ser progresista y la derecha es el gobierno, que es el autoritarismo y el desprecio de los demás. Eso es la derecha. El PRO en eso es respetarnos. Lo que pasa es que ese continuo está por ahí un poco o esa identificación un poco trastornada, ¿no? Porque tiene que ver con a ver, los moldes típicos que tu postura parece romper son las de igualdad es igual izquierda, libertad es igual derecho, ahora por eso... Igualdad es igual de la moneda. Por eso, ahora viene una cruzada, no sé si son términos comparables. Todas las burocracias fueron contra los pueblos, punto. Y las de izquierda fueron burocracias. Julio, ¿no hay un pensamiento binorme en la Argentina donde o sos del partido A o sos del partido B? No. Cada uno piensa. Si uno quiere pensar, piensa. Si uno quiere hacer negocio, tiene que aplaudir. Son dos cosas distintas. Claro. Digo, si vos sos empleado público, gritás viva la jefa y te aumentan el sueldo. Si sos un ser libre, podés pensar. Sí. Julio, te hago una última pregunta porque se me va el tiempo y te aprovecho... Y a mí también. Te aprovecho como un ser libre. ¿Qué opinás que se viene? En términos de escenario futuro, no sé si de triunfo electoral, pero ¿qué ves? Veo que termina Macri Scioli y que lo más posible es que gane Macri. Que gane Macri. Ah, yo iba a decir que terminaba como empezó. No, ves un cambio. ¿Cómo empezó? No, no, digo con Scioli. Pero no, ves a Macri. No, no, yo lo veo más posible. Además que ve un antigobierno exasperante y una presidenta que cuando hace nepotismo con las fechas patias ya asusta, ¿no? Digo, Scioli no es capaz de romper el miedo que impone la presidenta. Y en ese miedo hay una... Pero en ese sentido, Julio, sin ánimo de confrontar, pero digo, es auténticamente peronista. No, porque el primero de mayo... ¿A dónde? Digo, la utilización personal... Si vos vas a tomar a Mandela preso, no entiendes de Sudáfrica. Ajá. Si no, estamos de joda. Lo que pasa es que es un burrico porque te permite todos los perfiles elijo el que quiero. No, 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 no digas eso, por favor. Si vos tenés razón histórica elegís lo que tocó. Ajá. Vos no vas a Francia y decís flaco vino Napoleón. Vos no vas a Europa porque la segunda guerra hizo que los alemanes maten francés y entonces nos matamos. Es ridículo. Las fechas de la historia tienen que ver con la concepción de la historia. Negar la cronología es negar la realidad. Julio, última pregunta. Me encanta que hayas dicho que crees que Mauricio Macri puede ser presidente de la República. Ahora, ¿cómo se es presidente de la República hoy si en la provincia de Buenos Aires no tenemos un candidato? Y después te diré, ¿cómo es eso? Le tenés que preguntárselo a Scioli. No tiene candidato, perdió con Denarvá y perdió con Massa. Pero además lo tiene Scioli, no los demás. Que yo sepa. Y un detalle que hay que acordarse siempre, la provincia de Buenos Aires vota igual que lo que es el Gran Rosario. Y en el Gran Rosario se quedó el 22%, muchachos. No inventemos, por favor. Julio, te escuchamos con la dama y el bárbaro por esta misma radio los jueves a las 21 y los sábados de 3 a 14, ¿no? Gracias. Adiós. Era Julio Bárbaro, decíamos referente al peronismo internacional. Gracias. 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 Gracias.